Momento super especial para esta pareja. Aplausos por favor, lo merece. Eso. Primer baile oficial como esposos. Aplausos para los novios. Así oigan. En el cielo. Esta noche es una noche muy especial para las familias. Por el motivo estamos acá reunidos, celebrando esta gran unión. Necesitamos que ver el espacio porque vamos a darle una sorpresa a todos los presentes. Se puso bueno. Aplausos por favor. Una abuya, una abuya. Una abuya. Eso. Una abuya para los novios. ¡Aplausos!